¿Qué pasa, people? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que increíblemente bien. Hace unos cuantos meses tuve la enorme suerte de poder enfrentarme al campeón del mundo, al número uno mundial, Magnus Carlsen, en un torneo oficial a ritmo relámpago. Durante un torneo paralelo al candidatos que se celebró en Madrid durante el mes de junio, como todos recordáis, ¿verdad? Entonces, las primeras jugadas de esta partida las voy a pasar en el tablero, ¿vale? Porque no tenemos la imagen, y a partir de la jugada 8-9, entonces ya tenemos la imagen en vídeo, entonces vamos a ir comentando sobre la partida. Pero sé que muchos ya queréis que me deje de rollo, ¿verdad? Y que vayamos directamente a la acción. Así que, bueno, la partida comenzó con B3 por parte de Carlsen, ¿verdad? Siempre un poquito troll en las aperturas, y yo jugué D5 ocupando el centro. Alfil B2 por parte de Magnus Carlsen y alfil F5. La idea de alfil F5, evidentemente, es dejar al alfil fuera de la cadena de peones antes de jugar E6 y C6 para que no quede pasivo. Magnus jugó D3. Nosotros jugamos E6 y caballo D2. Y tras caballo D2 viene quizá la primera imprecisión por mi parte, ya que la mejor jugada era caballo F6 aquí para evitar E4. Las blancas tendrían que perder algunos tiempos más con G3 y alfil G2 para poder jugar E4. Pero yo jugué H6 permitiendo la jugada E4, ganando un tiempo sobre el alfil. Alfil H7 y dama E2. Las ideas de Carlsen son bastante claras, se quieren rocar el largo y jugar al ataque. Mi jugada fue caballo F6 y Magnus Carlsen lanza al Facundensen. El noruego viene ya ganando espacio en el flanco de rey. Yo hice lo propio en el flanco de dama con la jugada C5. Y tras caballo F3, caballo C6, ahora ya sí vamos a tener las imágenes de la partida. Y quiero comenzar diciendo que Magnus jugó G3 con idea de desarrollar el alfil a G2, lo cual es una imprecisión bastante grave. Y en estos momentos la negra, o yo, disponíamos de una jugada que era, bueno, pues muy, muy, muy fuerte y que daba a la negra mucha ventaja. Y era la jugada caballo B4. Fijaos qué jugada sencilla, ¿no? Muchas veces uno se enfrenta a alguien muy fuerte y ni siquiera puede pensar que se va a dejar algo tan simple como esta jugada. Caballo B4 gana un peón prácticamente, porque si las blancas se enrocan en largo, viene caballo por A2. Si la torre viene a C1, viene caballo por A2. El caballo, si se mueve a B1 para cubrir la casilla C2, vendría D4 ganando un peón limpio, ¿no? Y entonces vamos a ver qué sucedió en la partida. Yo, por supuesto, no jugué caballo B4 tras G3. Y, sin embargo, tras G3, pues jugué D4. Una jugada ya que es una pequeña imprecisión, ¿verdad? Relajando la tensión central, ¿vale? Yo quería limitar el alfil de B2 a toda costa, pero claramente no era la mejor jugada por la asistencia de ese caballo B4. Vamos a ver Magnus aquí, que lo que hace, por supuesto, la idea de las blancas ahora es atacar en el flanco de rey. Magnus juega A4, jugada de profilaxis contra B5. Ya la jugada caballo B4 no tiene sentido. Alfil E7 y caballo C4 por parte de Carlsen. Fijaos que ese caballo en C4 estaba fleshy por la street, ¿eh? Vaya diferencia de pelazo, ¿eh? Magnus Carlsen con pelucón, yo recién pelado, ¿verdad? Con cara de chorizo. Y vamos a ver qué jugué yo en esta posición B6. Para evitar la jugada A5, Magnus juega alfil H3. Esta jugada en la práctica me molestó muchísimo. Ahora las máquinas daban caballo D7. Una jugada de profilaxis para responder a F5 con E5. Pero, sin embargo, yo jugué torre B8 y enroque corto por parte de Magnus Carlsen, que se prepara ya para lanzar un ataque. Puede ser con la jugada G4, por ejemplo, para continuar con G5. Yo juego Dama C7. La idea es siempre responder a F5 con E5. Pero ahora Magnus me hace una durísima, que es alfil C1. La idea puede ser, en muchas ocasiones, sacrificar una pieza en E5 para venir con alfil F4, ¿no? Y esto, pues, evidentemente me molestó muchísimo en la práctica. Y ahora no sabía muy bien qué hacer, porque F5, como digo, era una amenaza para abrirme en canal la posición. Así que jugué caballo D7, jugada de profilaxis contra F5, para poder responder con E5. Pero Magnus, bueno, pues, evidentemente cambia de plan y no va a lanzar el peón a F5. Sino que, sin embargo, va a lanzar en esta posición el peón a E5. Ya que el caballo ahora no puede saltar a la casilla de E5. Y este E5 realmente es muy, 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 muy fuerte. La idea va a ser, por supuesto, en el futuro tratar de buscar un G4-F5. Torre B8 y F5. Se tira directamente Magnus Carlsen al ataque. Esta jugada, por supuesto, la omití por completo. Recuerden que es una partida ritmo-blitz. Y la idea es que, siempre que comamos de peón D, pues, Magnus Carlsen va a abrir la posición con el peón a E6. Aprovechando que mi rey todavía no se ha enrocado, ¿verdad? Y que cuando, bueno, pues, la dama quede en esa columna abierta me va a molestar muchísimo, ¿no? Y aquí sí que ya estaba en grave problema. No es fácil jugar contra el campeón del mundo. Ya me estoy quedando con un minuto de menos en el reloj. Decido comer o no. Vamos a ver, estoy dudando ahí. Como digo, la idea de Carlsen, evidentemente, es comer en E6. Y no hacemos nada, ¿verdad? Porque el peón está tocado. La jugada caballo F8 aquí es demasiado triste para sostener todo. Es demasiado pasiva. Así que prácticamente no me queda más opción que tener que capturar ese peón en F5. El alfil está llegando a F4 también, ¿no? Mirando con rayos X a la dama. Y nuestro rey sigue en el centro. Bueno, pues, juego caballo D8. Jugada triste, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Jugadas mega pasivas defendiendo el peón de E6. Pero no quería que me abrieran en canal con esa jugada E6. Veo, tengo cara ya de pocos amigos y ¡bopa! Ahí viene el bopazo de Magnus Carlsen. Caballo D6. Se me queda la típica sonrisilla de te está reventando el campeón del mundo. Eres más malo que mandar a la abuela por droga, Pepón. Ahora sí, alfil por D6, peón por D6, dama por D6. Fijaos que la potencia en la columna y además de los posibles temas tácticos con el alfil en F4 sobre la dama y torre de B8 hacen de mi posición una absoluta ruina. Además que me quedan 30 segundos en el reloj, unos 55 para el campeón del mundo Magnus Almendrado Carlsen, aerolíneas vikingas siempre a domicilio tratando de repartir la cremita. Y bueno, pues tengo que comer en D6, dama por D6 y ahora mi idea contra el alfil F4, pues no hay mucha idea. Peón por E6, Magnus Carlsen realiza esta jugada intermedia que toca la pieza de D7, ¿verdad? Y tarde o temprano va a venir ese alfil F4 que va a ganar una calidad completa. Caballo por E6, alfil F4 aprovechando la clavada, no puedo comer, me tengo que retirar con la dama y va a venir alfil por B8. Es una calidad de menos y además, como vais a ver, pues las blancas van a tener mucha presión en la columna E. También el punto F7 va a ser vulnerable, como todos ustedes van a poder ver. Y bueno, pues simplemente es cuestión de técnicas que no le falta precisamente al campeón del mundo que está ahí más tranquilo, ¿no? Que está ahí como si estuviera jugándose un cigarro, tomándose una tapita de jamón, ¿no? Dice, me está tocando este paquete, este gran maestrillo español que se lo regalaron en la tómbola al título en la feria del barrio de la Chana, en Granada y caballo E5 por parte de Magnus. Fijaos qué maldad tiene el campeón del mundo, es que ni siquiera me deja consolidarme un poquito, no me deja ni que me enroque ni que traiga el caballo. El tema es que viene un caballo por F7 brutal, me tengo que enrocar con escasos segundos en el reloj y caballo por F7 realmente es un bombazo, un... No puedo comer por alfil por E6, así que hago caballo C7. Y bueno, esto como digo es coser y cantar para el campeón del mundo. Ahora eso sí, yo tenía la esperanza de que se le quedara atrapado ese caballo Magnus Carlsen come en H6, da la pieza Pero sin embargo, fijaos que mi rey va a quedar en pelotas El mismísimo Tarzán Torre F8, Rey G8 Y ahora la dama va a entrar con gran dolor para ganar la partida Bueno pues, como podéis ver Un nivel muy superior el de Magnus Carlsen al mío La verdad que me supera, bueno, desde prácticamente el inicio de la partida Una pena no haberme dado cuenta de ese caballo B4 Donde quizá pues hubiera logrado incluso poner algún aprieto al campeón del mundo Pero lo que pasa es que psicológicamente uno cuando se está enfrentando a alguien tan superior A veces no piensa que se pueda dejar algo tan simple, ¿no? Porque si os pongo la posición a todos vosotros Pues muchos diréis, Pepe, caballo B4 es muy sencillo, ¿no? Pero ni siquiera se te pasan por la cabeza esas opciones Cuando estás jugando contra alguien tan fuerte Perdonadme que no es mi nuevo croma Es una cama que se tienen que llevar, ¿vale? Así que nada, espero chicos que os haya gustado La partida contra el campeón del mundo Magnus Carlsen Siempre un privilegio, por supuesto, para mí Para cualquier jugador Podría enfrentarse a alguien tan fuerte A una leyenda, ¿no? Y volvería a ser machacado Y disfrutaría siendo machacado por el campeón del mundo Una y otra vez También en ese torneo jugué dos partidas Contra Anish Giri y contra Daniel Naroditsky Y tengo que deciros que no me fue tan mal Ponedme en los comentarios si os gustaría verlas o no Como siempre, espero que estéis disfrutando del contenido del canal Se vienen ahora muchos directos Se vienen ahora mucho más material Os mando un fortísimo abrazo dondequiera que estéis Y nos vemos muy pronto, chicos Si os quiere, chao, chao Funny No, no, no Thank you all very much for coming It's time to go Thank you all very much for coming Thank you all Thank you all Gracias por ver el video.